Parábola de las diez vírgenes, Mateo 25 Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite Mas las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salid a recibirle Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan Mas las prudentes, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo, que ni yo os conozco Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir No sabéis, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir